Yo realmente en el fondo necesitaba uno. No necesariamente, ni en este fondo. Como no averiguamos qué nos ha acercado nosotros con las naranjas, porque vamos con dos naranjas cada uno, y aparentemente es un buen naranja. Ok. Pero resulta que tú querías las naranjas para hacer una torta, y yo querías las naranjas para hacer un buen naranja. Entonces con esas dos naranjas que no llevábamos, no nos alcanza ni a ti para hacer una torta, ni a ti para hacer una jarra. Ok. ¿Qué debemos haber hecho? Averiguar primero qué querías hacer tú, y qué querías hacer con las naranjas. ¿Y qué pasa? Te quedas con las conchas, y yo me quedo con el jugo. El primero ha tenido los dos, las cuatro naranjas. Entonces hay un trato superior al que originalmente se nos ocurrió. Entonces el primer paso, todas las personas que están negociando ahorita cualquier cosa, desde un aumento de sueldo, mandando proyectos, o negociando con su pareja, cualquier cosa, con sus hijos, que quieren cada uno de los padres, para sí, en vez de.